¿Qué pasa con Vivian Vázquez? Los accidentes de tránsito están a la orden del día. Hace algunos instantes ese camioncito que está atrás de mí pues volcó, pero para evitar más complicaciones vehiculares ya agentes de la Policía Nacional, Civil y algunos vecinos del sector ayudaron a este joven para que pudieran incorporar a esta área este camioncito que se ve involucrado en este percance. En la fotografía que le mostramos podemos observar cómo quedó totalmente, los daños no son muchos y afortunadamente no hay ninguna persona lesionada. Lo que se trató de hacer en este caso en compañía de los agentes de la Policía Nacional, Civil fue hacerlo para este sector porque hay muchas personas curiosas en este caso que pasan verificando qué fue lo que sucedió y esto quiera que no afecta de gran manera el tránsito vehicular. Recordemos que sobre este sector de la calle Martí únicamente hay habilitados dos carriles para posteriormente incorporarse hacia el puente Belice. Este lugar pues es conocido por las complicaciones que se dan cada mañana a la hora de transitar. Vamos a preguntar, perdón, ¿y usted era el piloto? No, el piloto es el piloto que está ahí. El que está, ok, gracias. Bueno, entonces vamos a preguntarle al piloto, ¿verdad? En este caso, pues, ¿qué fue lo que sucedió, verdad? Y cómo fueron los hechos, a ver si nos quiere brindar declaraciones. Buenos días, perdón, coménteme, ¿qué fue lo que sucedió? Disculpe, solo voy a terminar acá con él, ¿sí van? Coménteme, sí, espérame, ¿qué fue lo que sucedió? Viera que veníamos aquí en La Cuchilla cuando un vehículo, Corinto, nos colisionó en la parte de atrás y perdí el control del vehículo y volqué, ¿verdad? ¿Usted se encuentra bien? Gracias a Dios, sí, estoy bien, gracias a Dios. ¿Venía acompañado con alguien más o solo usted? Mi compañero que está aquí, aquí está enfrente. Caímos de este lado y casi que caí arriba de él, ¿verdad? Pero sí, gracias a Dios, estamos los dos bien. ¿Y el piloto en este caso? El otro vehículo se huyó, ¿verdad? Usted solo nos pegó y se fue. ¿En qué área le pegaron a usted de aquí? Podría decir que la parte de atrás de nuestro vehículo. Nos pegó y cuando yo sentí el cuentazo, perdí el control del vehículo porque fue duro el golpe que nos dio y perdí el control de mi vehículo y volqué, ¿verdad? ¿Ustedes andan trabajando? Trabajando estábamos, así es. ¿Su nombre y su apellido? Marvin Mendes. Gracias. Bueno, esta es la información que nos puede brindar el piloto, ¿verdad? Quien dice que afortunadamente no hay golpes en sus cuerpos a pesar de cómo fue el impacto. Ellos venían acá, él cae encima del acompañante, el joven que se encuentra allá, pero sin embargo solo son daños materiales. Él explica también, ¿verdad? Que el vehículo responsable, en este caso el que habría provocado esto, pues se da a la fuga sobre este sector de la calle Martí. Yo con este reporte regreso a los estudios principales. Bien, gracias Vivian Vázquez. Es importante hacerle ver entonces, amigo televidente, que estas situaciones pasan en Guatemala, en la ciudad capital, muchas veces por imprudencia de otros pilotos quienes descontrolan a otros automotores y que terminan lamentablemente con estas situaciones lamentables. Desafortunadamente la persona y el acompañante, pues salieron ilesos en esta oportunidad. En otros incidentes similares, pues se han lamentado golpes leves, heridas, en algunos casos, pues definitivamente han sido trágicos los desenlaces, pero afortunadamente ahora ya están las autoridades, de alguna manera, pues van a responsabilizar las situaciones de estos daños materiales. Pero sí hay que tomar en cuenta que muchas veces la falta de prudencia, la responsabilidad del volante ocasiona esta clase de situaciones.